...pequeñitas y posteriormente para los que quieran aprofundar un poco más, hay un Handsome Lab ya enfocado en desarrollar una aplicación un poco más compleja utilizando Eclipse MicroProfile. La idea de general es que como muchas cosas en Java y en el mundo de desarrollo, a veces solemos tomar como una rama y es difícil estar al día en múltiples... ...básicamente en resolver todas aquellas dudas que ustedes tengan de Eclipse en MicroProfile, de dónde salió el proyecto, para qué les puede servir, cuáles van a ser sus limitantes, sus ventajas y cómo podrían utilizarlo en su día a día. ¿Todos claros? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes de ustedes utilizan o han utilizado anteriormente Java Enterprise Edition? La mayoría ha utilizado. ¿Alguno ya utiliza MicroProfile? ¿Alguna implementación? ¿Ha hecho demostraciones? Un par de personas, ok. El Fabio lo ha utilizado. ¿Sprimboots? ¿Alguno de ustedes? Ok. Una gran parte utiliza Sprimboots. ¿Y Docker? ¿Tienen experiencia en Docker? Algunos también. Ok. Entonces, vamos a concentrarnos un poquito en cuál fue la motivación de la creación de MicroProfile. Entonces, la primera pregunta, ¿quién de ustedes hace o ha hecho alguna especie de microservicios en algún momento? Ok. ¿Quiénes realmente han llegado a microservicios? Digamos, no hicieron micromonolitos o cosas por el estilo. Todos hemos hecho micromonolitos. Entonces, sí, no, 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 que no les avergüence. Todos los hemos hecho en algún momento. Ok. Entonces, muchas veces esta charla tiene la siguiente motivación. La gente quiere aprender, le suena a MicroProfile, microservicios, es lo que está de moda, es lo que me va a dar mi nuevo trabajo. Todo el mundo está haciendo microservicios, menos yo me quiero poner al día. Y generalmente se hacen estas preguntas. La primera es, bueno, si ya todos están en microservicios, yo necesito irme a microservicios. ¿Y qué pasa si no los utilizo? ¿O será que me estoy volviendo viejo si no estoy en microservicios y estoy utilizando application servers? Y la respuesta, como todo en tecnología, ¿cuál creen que es? Depende. Depende es la respuesta número uno a cualquier planteamiento que les hacen. Entonces, mientras más avanzan en la carrera de TI, los dependes se vuelven una constante. Siempre es, ¿qué quiero? ¿A, B, C? Depende. Entonces, hoy vamos a tratar de responder algunos de estos dependes. Entonces, uno de los puntos importantes cuando ustedes están elaborando aplicaciones con microservicios es que en realidad probablemente lo que quieren son aplicaciones reactivas. Las aplicaciones reactivas son un estilo arquitectural en el que básicamente lo que ustedes quieren son aplicaciones responsivas. Entonces, el objetivo final o al que ustedes quieren llegar son aplicaciones que le dan siempre la impresión al usuario que tienen una continuidad. Y si quieren verlo así, que el usuario tiene la impresión de que no se caen. O en otras podríamos decir que se caen, pero como voz lightyear en Toy Story, se caen con estilo y vamos a ir controlando cómo se caen. Entonces, ¿cómo creamos este tipo de aplicaciones? Generalmente, tenemos que utilizar herramientas de tipo message driving que para simplificar mucho el proceso de creación de aplicaciones message driving son aplicaciones que se activan y reaccionan ante tráfico de sus usuarios. Mientras más tráfico tienen, más copias de su aplicación se van a provisionar y cuando ese tráfico se va a decrementar, su aplicación va a ir eliminando recursos. Esto es básicamente por costo, podrían estar pagando alguna nube. Entonces, queremos que, si lo quieren ver así, los mensajes o el tráfico que llegue a su aplicación sea el conductor de su aplicación reactiva. Y esto tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es la elasticidad. Entonces, a partir del tráfico, nosotros podemos incrementar o decrementar nuestro uso de recursos computacionales. Por supuesto, estableciendo límites. Porque cuando establecemos un límite, nosotros podríamos decir, bueno, estoy en Amazon, estoy en Oracle Cloud, estoy en Google Cloud y tengo un presupuesto para correr hasta 20 copias del mismo servicio, 30 copias del mismo microservicio. Entonces, lo que queremos es que mi sistema sea dinámico y vaya provisionando los recursos mientras se van necesitando. Y tenemos una segunda consecuencia, que es la resiliencia. Entonces, la técnica más común para hacer una aplicación resiliente es que, mientras más va creciendo la aplicación, la dividimos. Y es algo que hemos estado haciendo con un montón de tecnologías, no solamente con microservicios. Vamos a comparar algunos casos. Y al final, si sumamos que el tráfico nos da aplicaciones elásticas, nos da aplicaciones resilientes que se dividen y caen, pero por partes, vamos a lograr aplicaciones responsivas. O por lo menos esa es la idea general y a lo que todos queremos llegar, porque queremos tener aplicaciones mantenibles y extensibles. Ahora bien, los microservicios son una herramienta que se popularizaron para este tipo de arquitecturas, pero no son los únicos. De hecho, el manifiesto reactivo apareció un poquito antes de las aplicaciones con microservicios. Y sus aplicaciones tradicionales monolíticas, hasta cierto punto ustedes las pueden tener resilientes con cierto nivel de orquestación. Entonces, digámoslo así, los microservicios son una de muchas herramientas para la creación de aplicaciones efectivas. Y a esto es a lo que queremos llegar y a lo que todos aspiramos, una aplicación que no se caiga. O que se caiga, pero que se caiga bonito. Entonces, el ejemplo más común de esto es Netflix. ¿Quiénes de aquí tienen Netflix? Estados probablemente. Quienes no tienen Netflix, tienen código. Pero generalmente cuando ustedes tienen Netflix, la parte que más desaparece de la interfaz gráfica de Netflix es el sistema de recomendación. Han notado que a veces desaparecen las recomendaciones. Entonces, digamos, eso es bastante común cuando ustedes utilizan Netflix porque las recomendaciones van aprendiendo y personalizándose a partir de sus patrones de uso. Y digámoslo así, eso tiene un costo computacional alto. Entonces, Netflix, por ejemplo, cuando tiene algún problema con el sistema de recomendación, no se cae en Netflix, no se cae para todos. Se suspende momentáneamente la aplicación del sistema de recomendación y desaparece de la interfaz gráfica. Ese es un ejemplo de aplicaciones resilientes. Está modularizada de tal forma que las partes menos importantes, si lo quieren ver así, se caen, pero se caen con estilo. No afectan al sistema como un todo. Y para esto es que se necesitan los microservicios. Servicios que interactúan unos con otros para ganar la escalabilidad que nosotros queremos. Sin embargo, eso tiene un costo que son un poco difíciles de programar. Entonces, si comparamos cómo logramos escalabilidad de 15, 10 años para acá, más o menos todos seguimos este camino. Por eso les preguntaba a quienes habían utilizado Java EE o Spring o alguna otra variante. Generalmente, cuando ustedes utilizan un application server, como arrancan sus aplicaciones, es así. Hacemos un war file. Empezamos a encontrar componentes comunes. Hacemos nuestra biblioteca útiles. Sacamos cosas a partir de un componente de Enterprise Java Bing y ya lo isolamos dentro de un jar file. Hacemos jar files comunes a ciertas aplicaciones. Y si utilizan, por ejemplo, Java EE tradicional, las vamos a empacar en EARs. Mientras el sistema va creciendo, vamos creando otro EAR, otro EAR, aplicaciones independientes. Ustedes van decidiendo la distribución de la aplicación y las empezamos a separar. Entonces, es común que en un sistema Enterprise, nuestro sistema en realidad esté compuesto de 20, 30 aplicaciones distintas con las cuales el usuario tiene interacción. Y aquí todos tenemos un problema típico. Supongan que tengo 30 aplicaciones y programé una aplicación mal. ¿Qué pasa si coloco una mala aplicación dentro del servidor de aplicaciones? Algunos han tenido esa experiencia. Sí, todos pusieron cara de que se cae todo. O sea, sí, eso es lo que pasa. Hay un montón de cosas que me han pasado o le pasaron a un amigo. Si quieren digan, eso le pasó a un amigo. Puso una mala aplicación en un application server, el application server se pone estable y se pone bajo a las otras 20 aplicaciones. Entonces, ¿qué empezamos a hacer para escalar? Lo primero que exploramos es clustering. Entonces, empezamos a provisionar distintas copias del mismo application server y ya sea que hagamos alta disponibilidad donde hay una copia de la misma aplicación o simplemente balanceamos la carga de las aplicaciones en diversos application servers, sin importar cuál utilizan. Eso nos obliga a colocar un balanceador de carga enfrente para que distribuya la carga y si tenemos aplicaciones muy específicas, las sacamos. Supongamos que son aplicaciones vitales que en teoría no se pueden caer o si se caen tienen que reiniciar rápido. Pueden tener un application server cualquiera con una aplicación muy vital y tenemos aplicaciones de alto tráfico. La más común, por ejemplo, es un Enterprise Authentication Manager. Un servidor con SSO, con CAS o con, por ejemplo, el mismo Elda, solemos empezar a separar nuestra aplicación. Entonces, si lo quieren ver así, nosotros ya venimos haciendo aplicaciones modulares desde hace 10 o 13 años. Lo que cambió un poco con los microservicios es la forma en que conformamos estas infraestructuras. Ahora, ¿todavía vale la pena poner esto en producción? Como muchas respuestas, depende si su tráfico no es mucho, si es para una intranet, si van a tener, por ejemplo, un sistema eminentemente institucional, probablemente esto todavía valga la pena porque es fácil de configurar si lo comparan con los paradigmas. Esto es el escenario 1, escalabilidad. En el escenario 2, que fue un escenario que se popularizó a inicios de los 2000, a mí particularmente no me gusta mucho, pero sé que fue muy popular, es el siguiente. Como ya empezábamos a separar los sistemas, entonces cada uno de los módulos que conformaban nuestro sistema, se iba a un servidor independiente y para separar las caídas ya no colocábamos 20 aplicaciones en 1, 2, 3 application servers, sino que los isolábamos en su propio application server. Si uno necesitaba comunicación con otro, provisionábamos un enterprise service bus. ¿Alguno de ustedes utiliza un enterprise service bus? 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son sus experiencias con los ESBs? ¿Les gustan? ¿No les gustaron? Ahí tengo uno que no les gustó. ¿No les gustaron? No voy a preguntar el nombre del ESB. ¿No les gustó? En general el ESB tiene un problema. O sea, más allá de que a nadie les guste, en realidad la motivación de que todos odien los ESBs es la complejidad. Generalmente el ESB se planteó como un punto de comunicación central que generalmente trabaja con configuraciones XML y mensajes XML. Entonces, como integrador es difícil de configurar, no a muchas personas les gustan. Pero digámoslo así, si se caía una parte del sistema, a través del ESB ustedes podían establecer reglas alternativas de si se cae el sistema A, dar una respuesta alternativa, mandarlo a una respuesta, llamar a alguna especie de orquestador de procesos para que reinicie el proceso. Digámoslo así, fue el inicio de los microservicios. Y de hecho los ESBs todavía son bastante populares, solo que son difíciles de configurar. Ahora bien, los ESBs tienen un problema que es fácil de identificar en esta gráfica. ¿Cuál creen que es? ¿Qué ven de malo en esta arquitectura? Es un problema bien común. Si se cae el ESB, se cae todo. Entonces empezamos, bueno, si ya era complejo configurar el ESB, entonces, bueno, ahora tengamos un ESB de respaldo y otro ESB. Y el problema es que los ESBs empezaron a complicar tanto y empezaron a tener manejo de estados, sesiones y demás, que se volvía un relajo estar configurando los ESBs, pero fue nuestro segundo abordaje para la escalabilidad. Y esto nos llevó a la era de los microservicios, que es lo que todos estamos haciendo, por lo menos todos decimos que estamos haciendo. En realidad lo hacemos más o menos bien, algunos con micromonolitos, pero nuestra idea es tener aplicaciones escalables. Entonces, cuando ustedes entran a microservicios, la idea general siempre son aplicaciones reactivas. Ya identificamos por qué se dividen las aplicaciones para que se caigan con estilos, si lo quieren ver así. Y hacia el usuario es un único sistema compuesto por una cantidad variable de módulos, N módulos, si lo quieren ver así. El problema o la característica particular de los microservicios es que cuando están creando microservicios tienen que agregar más infraestructura de la que tenían originalmente. ¿Por qué? Generalmente su servicio va a ser solo una especie de worker o una especie de trabajador que de alguna forma les da acceso a un recurso de datos, a un repositorio, algún conector, alguna base de datos que puede tener su propio caché. Y cuando tenemos 20, 30 módulos que escalan de forma dinámica, pueden haber 5 copias, 50 copias en un momento determinado, ya no se puede manejar como seres humanos, ya no tendríamos como manejar 50 copias de 20 servicios. Entonces necesitamos provisionar alguna especie de infraestructura que nos permita que un servicio A se localice junto a un servicio B, un servicio C, un servicio D. La arquitectura tradicional es proveer de alguna forma un registro de servicios. Hoy en día ya compiten un poquito más con Service Mesh, con cosas como Docker Compose, Kubernetes, pero la idea en general es el mismo. El servicio tiene que tener la capacidad de establecer cadenas de responsabilidad donde llaman a otros microservicios. Ahora bien, como ya lo que tenemos ya no son application servers corriendo, sino un ejército de microsistemas corriendo, además de coordinarlos necesitamos establecer un punto de entrada. Y el punto de entrada puede estar compuesto por 2, 3, 4 software independientes o por el mismo software. Por ejemplo, necesitamos para empezar un balanceador de carga que dependiendo de las rutas a las cuales nuestro cliente accese, generalmente por HTTP, nos envíe a la copia 5 del servicio 20, que va a llamar a la copia 3 del servicio 4, que va a llamar a la copia 2 del servicio 20. Y todo esto debe ser realizado de forma automática. La infraestructura nos tiene que proveer el soporte para realizar este tipo de llamadas. Si además de eso necesitamos autenticación, ya sea que tengan un Enterprise Authentication Manager, un LDAP, necesitamos de alguna forma que antes de acceder a los microservicios sea validada la identidad y los privilegios de cada uno de los usuarios. Y esto tradicionalmente se hace con API Gateways, que incluyen algunas funciones de seguridad. Las más comunes son, por ejemplo, WCO2, sé que Tommy Tribe tiene un nuevo producto para realizar API Gateways. Y, digamoslo así, todas estas características originalmente no nos preocupaban. ¿Por qué? Porque el Application Server ya lo hacía. El Application Server nos provisionaba la inyección de dependencias necesaria para que un componente en CDI encuentre a otro, 12JB se encuentren, se balancee su ciclo de vida. Entonces, empezamos a ganar libertad en nuestros sistemas, pero perdemos facilidad al momento de programarlos. Entonces, todo aquello que hacía un Application Server, ahora de alguna forma tenemos que tomar decisiones técnicas y seleccionar la infraestructura que nos va a permitir realizar este tipo de arquitectura. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Esto fue solo un repaso para ponernos todos al día de qué está pasando en microservicios. ¿Alguna duda? Esto espero que haya sido informativo. Ahora bien, se empieza a complicar. En la teoría, cuando nosotros empezamos a leer de microservicios, patrones de microservicios, técnicamente, teóricamente, ustedes pueden utilizar cualquier tecnología para realizar los microservicios. En la práctica no funciona más o menos así, porque nuestros equipos de desarrollo suelen ser un poco más pequeños. Si ustedes son especialistas en Spring, probablemente no conozcan tanto de Java EE y viceversa. Si conocen de Java EE, no conocen tanto de Spring. Y empiezan a aparecer frameworks keepters como Vertex, Micronauts y un montón de frameworks más. Y teóricamente, todos interactúan con un protocolo neutro, que generalmente es REST o GRPC, dependiendo la velocidad que necesite su sistema. Entonces, hoy nos vamos a concentrar solo en una de las múltiples tecnologías que podrían utilizar para realizar microservicios. Ok, entonces, ahora bien, como les comentó Jorge en el Keynote, cuando apareció todo esto, básicamente, el que impulsó la revolución de los microservicios fue Netflix y posteriormente otras empresas lo siguieron. Y más o menos en la misma época se dio un problema con Oracle y su liderazgo con Java EE 8. ¿Por qué? Cuando sale Java EE 8 o cuando estaba por salir Java EE 8, hubieron muchas discusiones a lo interno y en los grupos de expertos de qué va a pasar con Java EE, qué debería ser lo siguiente que va a pasar con Java EE. Y al final, después de tanta discusión, Java EE básicamente solo tuvo dos grandes cambios, que fue agregar una nueva API de seguridad y agregar una nueva API para procesamiento de JSON, que fue JSON Binding y no tenía como algo más significativo. Hubieron integraciones entre BIM Validation, CDI, Java Server Faces, pero en general podemos resumir lo nuevo de Java EE 8 hacia lo siguiente. Se integró JSF con CDI, se mejoró la integración de JMS con CDI, apareció HTTP 2, esto probablemente sí es bastante importante, una nueva API de JSON B, una nueva API de seguridad y lo único significativo para microservicios, si lo quieren ver así, fue la aparición de un cliente reactivo para JAX RS, pero no, mientras que, digamos así, empezaba la tendencia de creación de microservicios, Java EE 8 no evolucionaba a la velocidad que se requería. Entonces, como muchas cosas en la comunidad Java y en la comunidad de programadores en general, no hay comunidad que se queje más que la comunidad de desarrolladores. Y a partir de las quejas, si lo quieren ver así, se formaron dos grupos independientes. Estos grupos fueron, de un lado, los Java EE Guardians y de otro lado, el grupo de MicroProfile, que fue lo que pasó. Java EE Guardians se conformó por un montón de profesionales independientes que, digámoslo así, exigían que Oracle tuviera más agilidad y aceptara más contribuciones al espacio de Java EE. Hasta cierto punto era un grupo medio rebelde, entonces, si ustedes van a Java EE Guardians, van a encontrar un montón de caras conocidas del mundo Java, que básicamente le decían a Oracle, Oracle hay que hacer algo. Todavía no sabemos qué, pero hay que hacer algo y tenemos que llevar Java EE adelante. Si lo quieren ver así, la competencia directa de Java EE, que es Spring, iba más rápido que en ese periodo de tiempo. Y como segunda consecuencia, se creó el proyecto MicroProfile. Este sí era un poquito más formal. Tuvieron varios interesados del espacio Java EE, probablemente los que más resaltan son IBM y Red Hat. Luego se unió Fujitsu, se unió Oracle, irónicamente, también se unió Microsoft y un montón de empresas más que hicieron. Tenemos que poner orden y del mismo modo que existen estándares para creación de aplicaciones Java Enterprise, como en el caso de Java EE, deberían existir una serie de estándares para la creación de microservicios. En el mundo Java EE, tenemos que crear un grupo independiente porque necesita avanzar a su propia velocidad y siempre con un respaldo comercial de diversos players que incluían a los fundadores de Java EE. En la época también recuerdo que participó So Java, el grupo de usuarios Java de Brasil, el London Java Community, participó Payara, que Fabio está aquí, que tiene que payara el día de hoy, participó Tommy Tribe y todos ellos conformaron el grupo de MicroProfile y como un año después hubo una consecuencia. Oracle liberó hacia la fundación Eclipse toda la propiedad intelectual de Java EE y hoy en día todavía hay ciertos, digamos así, detalles que hay que afinar de la transferencia de tecnología, pero en esencia Java EE como tal, su última versión fue Java EE 8 y de aquí en adelante va a avanzar como Jakarta EE y esto pasó en un periodo de dos años y tuvo ciertos resultados que vamos a revisar en estos momentos. Bueno, el primero fue el proyecto Eclipse en MicroProfile. Las APIs que yo tengo arriba, ¿quiénes han utilizado por lo menos tres, cuatro APIs de las que están ahí? JaxRS, JMS, JSCF. Entonces, ¿cuál es la idea general de Eclipse en MicroProfile? Eclipse en MicroProfile nació de la comunidad de Java EE, por lo tanto muchos de los estándares se consideran muy buenos y digamos así, la idea general de la creación de estándares es que a ustedes no les cueste pasarse de un fabricante a otro. Cuando SoundMicroSystems lanzó Java EE, su objetivo era popularizar Java para el mundo de ese entonces web, digamos así, fue poquito antes de la burbuja de las .com y Java EE como tal siempre ha funcionado como una especie de, digamos así, organización de estándares donde se publicaban los estándares y diversos players, como los que ya hemos mencionado, publican su propia implementación de los estándares. Entonces, si ustedes sabían Java EE para IBM Westfair o para Oracle WebLogic, nadie evitaba que de un día para otro se pudieran pasar a Glassfish, se pudieran pasar a Apache Tommy, se pudieran pasar a otra implementación, por lo menos como programadores. Entonces, es más fácil aprender una sola serie de estándares y cuando se crean nuevos frameworks, nuevas bibliotecas y demás, suelen basarse en estos estándares porque eso garantiza que la gente no tenga una curva de aprendizaje grande para aprender, pero si se analizan los estándares, habían ciertas características que no se cubrían a nivel de microservicios y eran las siguientes. Administración, monitoreamiento de aplicaciones, alta disponibilidad, seguridad a nivel de sistemas distribuidos y manejo de recursos a nivel de sistemas distribuidos. Entonces, el objetivo de Eclipse MicroProfile es cubrir por lo menos estos cinco escenarios utilizando estándares ya existentes en Java EE y creando estándares nuevos con implementaciones nuevas que permitan que ustedes hagan aplicaciones reactivas con microservicios. Esa es la idea general. Entonces, cuando veamos código, las personas de Spring Boot van a empezar a notar que se parecen. Muchas veces se argumenta que Java EE le copia Spring o que Spring le copia Java EE y muchas veces es verdad. Muchas veces lo que se estandariza se ha demostrado en otros frameworks que funciona, entonces ya solo lo integramos como un estándar en alguno de los dos estándares. En este caso, el que está creciendo bastante rápido es el MicroProfile. Entonces, ¿cuál es la idea general de una aplicación en Java EE? Cuando ustedes crean aplicaciones en Java EE, siguen más o menos este ciclo. Nosotros arrancamos con un modelo y el modelo generalmente lo conformamos con tres cosas. Hacemos una conexión a JDBC a través de un pool, una conexión directa y si utilizan alguna especie de ORM, la mayoría de las veces mapean sus tablas con JPA. Posteriormente, para cerrar el modelo, hacen un repositorio de datos utilizando ya sea CDI y sobre JBS y le agregan encima una capa de presentación. La capa de presentación puede ser presentación a nivel de JAX-RS, que es la más popular en día de hoy con la salida de frameworks SPA como React, como AngularJS, como VOO. Y si utilizan aplicaciones más tradicionales, probablemente la capa de presentación o controlador la hacían a través de Java Server Faces y alguna implementación moderna como Prime Faces o algún otro framework de JSF o incluso con servicios WebSoft tradicionales. Una vez tienen lista su aplicación, ustedes la empacan en un WAR y si necesitaban una aplicación compuesta por varios WAR, probablemente sacaban componentes de los WAR hacia los JAR y todo lo empacamos el JAR. Es un ciclo con el cual la gente que ha utilizado la aplicación server se está muy familiarizado. Entonces, algunas cosas se van a mantener al momento de crear microservicios, algunas cosas van a cambiar. El objetivo hoy es que evalúen cómo se van creando los microservicios con MicroProfile. Entonces, en el caso de MicroProfile, se aprovecharon cuatro estándares de Java E. Probablemente el más importante fue CDI, porque es el que nos da toda la base arquitectural, incluyendo inyección de dependencias, movilización de nuestra aplicación, interceptores, alternativas. Se completó con procesamiento de JSON, con JSON-P y JSON-Binding y se agregó JAX-RS porque es uno de los estándares más populares para la creación de servicios en REST. El resto de estándares que están en anaranjado son los nuevos estándares que Eclipse MicroProfile aportó para, digámoslo así, cubrir esas cinco áreas que vimos en la gráfica anterior. Proporcionar administrabilidad, escalabilidad, monitoreamiento, seguridad, etc. Y son las siguientes. Open Metrics, Open API, REST Client, Call Tolerance, JWT Propagation, Health Check y Configuración. Entonces, son nuevas APIs que son altamente compatibles con CDI. Si ya saben programar en CDI, probablemente no les cueste mucho hacer implementaciones con Eclipse MicroProfile. De hecho, el modelo de programación es el mismo. Inyección de dependencias y programación declarativa basada en la anotación. Entonces, digámoslo así, si ustedes van a Wikipedia, por ejemplo, y buscan Java, van a notar que Java ya no les aparece como Java es un lenguaje de programación orientada a objetos. Si uno les dice, Java es un lenguaje de programación multiparadigma. Porque ya tenemos orientación a objetos, funcional, tenemos mucha programación de orientada a aspectos con ciertos frameworks y programación declarativa utilizando anotaciones. ¿Por qué se hace a través de anotaciones? Porque son cosas fáciles de recordar, fáciles de implementar y trabajamos con frameworks de tipo Convention or Configuration. Una vez conocemos las convenciones, dejamos que el framework o nuestro Application Server en torno a ejecución haga el trabajo duro por nosotros. La idea es declarar lo que queremos y no implementar todos los patrones de programación. Entonces, vamos a explorar un poquito de código o ventajas que encontrarían en MicroProfile. Ok, entonces, si ustedes quieren utilizar Eclipse en MicroProfile, el proyecto tampoco está en nuevo. Entonces, ya hay una serie de implementadores que han ido saliendo de diversos players dentro del punto Java. Yo los clasifico en cuatro niveles, que serían los siguientes. Si ustedes quieren utilizar Eclipse en MicroProfile con una biblioteca, integrarla en algún proyecto nuevo, ustedes tienen las capacidades para hacer su propia arquitectura, existen por lo menos cuatro bibliotecas ya identificadas que implementan uno o todos los estándares de MicroProfile. Probablemente la más popular sea SmallRide de Red Hat, también existe Hammock. Hammock particularmente fue una biblioteca que alguien que no tenía nada que hacer se puso a implementar. Así como, vamos y yo voy a implementar Eclipse en MicroProfile y le salió bien. Entonces, Hammock también es bastante importante. El proyecto de Apache Jerónimo, que originalmente estaba enfocado en crear un Application Server, cambió su enfoque, ya probé implementaciones de MicroProfile. Y por ejemplo, sé que Fujitsu tiene su propia biblioteca que es Fujitsu Launcher. Yo sinceramente no conozco a nadie que utilice el Application Server de Fujitsu, pero sé que ha de haber algún japonés que sí lo utiliza. Entonces, si ustedes les gusta leer cosas en japonés, pueden ir a la página de Fujitsu. Yo entré y no entendí nada, pero vi que decía MicroProfile y un montón de cosas en japonés. Fue así como buena onda. El siguiente nivel sería frameworks que les permiten hacer Just Enough Application Servers o de tipo Fat Yards. Yards donde ustedes empacan su aplicación, sus dependencias y la pueden invocar en línea de comandos. Entonces, aquí es donde se ubica la mayoría de frameworks compatibles con MicroProfile. En diversos niveles. Algunos ya están en MicroProfile 2.0, otros en 1.2. Siempre tienen que chequear la compatibilidad de cada uno de los frameworks. Probablemente el que inició todo esto en el mundo de Java EE o el que empezó a utilizar los estándares EE fue DropQuizzer. Eventualmente, el segundo del cual yo supe que utilizaba componentes de estándares de Java EE fue Cumulus, que es una startup de Europa del Este. Si no me equivoco, tienen un proyecto bastante interesante. Oracle recientemente sacó su propia versión con Oracle Helidon. IBM tiene su versión con Open Liberty. Existe un proyecto independiente en la fundación Apache, que es Apache Microwave. Y Redcat, que de momento tiene dos implementaciones de MicroProfile, pero hasta donde se va a quedar únicamente con uno. Es Quarkus. Entonces, si saben MicroProfile, eventualmente pueden utilizar cualquiera de todas estas implementaciones. Sería en el nivel que tienen que preparar un POM. El POM se los va a generar un starter o lo tienen que generar a mano. Y al momento de compilar y empacar su aplicación, obtienen un YAR que pueden invocar en línea de comandos. En el tercer nivel, estarían los microservidores. La ventaja que tienen los microservidores es que respetan mucho el ciclo de desarrollo que ya teníamos con Java EE, que empacamos nuestra aplicación en WAR files. Y utilizando la línea de comandos, en lugar de desplegar nuestro WAR en un Application Server, podemos invocarlo directamente en línea de comandos. ¿Por qué es importante la línea de comandos? Porque luego de esto, cuando tenemos listo el WAR file, lo empacamos en un contenedor de Docker, lo colocamos en alguna especie de orquestador, y el orquestador nos va a proporcionar todas aquellas características que nosotros vimos que tenemos que proveer ahora si utilizamos una arquitectura de microservicios. Y como MicroProfile es tan popular, hay servidores de aplicaciones tradicionales que ya implementan una o varias APIs de MicroProfile. Payar es uno de los que suele, digamos así, ir bastante al día con MicroProfile. Es uno de los que más contribuye con el proyecto. Wifly, su implementación no es completa, pero ya tiene la mayoría de APIs. Y Westfield Liberty, que es un proyecto de IBM, son servidores de aplicaciones tradicionales que implementan las APIs de MicroProfile. Esto va cambiando con el tiempo, entonces a la presentación le agregué un link a la wiki de Eclipse donde pueden ir viendo cuál es el nivel de compatibilidad que tiene cada uno de estos frentes. Entonces, para la demo del día de hoy, vamos a utilizar Payar a Micro. Les voy a mostrar una demo bastante simple, probablemente sea el Hello World más escalable que han visto en su vida, porque lo vamos a orquestar para que tenga un balanceador de carga y esperamos que todo funcione. Ok, ¿qué tan difícil es implementar MicroProfile? Ustedes pueden agregar todas las dependencias de MicroProfile utilizando una única dependencia dentro de Maven. Entonces, si ya tienen un runtime compatible, quieren implementar MicroProfile, agreguen esto. Ya está dentro de Maven Central el API. Si su runtime tiene únicamente ciertos estándares implementados, también existen las versiones individuales de cada uno de ellos. Entonces, este por ejemplo es una dependencia de MicroProfile en nivel 2.0.1 que tuvo una revisión. Si yo agrego esa dependencia de CompFile y uso un runtime compatible de algunos de los que vimos acá, yo ya podría utilizar las APIs de MicroProfile. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Estoy emocionado por ver la demo y vamos a llegar ahí. Como les digo, va a ser el Hello World más escalable que han visto en su vida. Ok, ¿cuáles son las configuraciones? O las APIs, perdón. Vamos a ir revisando más o menos cuál es el objetivo de cada una de las APIs. Pregunta en general, cuando necesitan configurar una aplicación que utilizan archivos Properties, variables de entorno, ponen una clase estática con un montón de valores, no hagan eso. ¿Qué utilizan para configurar su aplicación? Properties. ¿Alguien más que utilice variables de entorno? Uno con variables de entorno. JNDI, ¿alguno que utilice valores con JNDI? Nadie. ¿Quién utiliza la clase estática con un montón de valores? Uno. Ok, en general, cuando nosotros tenemos una aplicación y si deseamos portabilidad, tenemos que externalizar la configuración. Y generalmente los orígenes que acaban de decir suelen ser comunes a todas las aplicaciones. Entonces, el primero que nosotros vemos como un buen origen de configuración es un archivo Properties, pero tiene una desventaja. ¿Cuál creen que sea la desventaja de utilizar siempre archivos Properties? Es estático. Si necesitan cambiar una configuración en un archivo Properties, necesitan cambiarlo y reempacar su aplicación. Entonces, cuando necesitamos el siguiente nivel de portabilidad, utilizamos variables de entorno. Aquí representadas con Batch, porque supongo que la mayoría corren Linux. Y si queremos ir a un nivel adicional, utilizamos alguna especie de directorios de configuración, ya sea como los JNDIs tradicionales en los Application Servers, o incluso servidores externalizados como ETSD o Console. La idea es que cuando tengamos nuestra aplicación, van a haber valores que cambian de desarrollo a producción, y lo que nosotros queremos es ganar portabilidad en la aplicación. Entonces, el estándar de configuración, lo que hace es que les permite leer configuraciones de cualquiera de estos tres orígenes, y les permite inyectarlo dentro de su aplicación a través de una pequeña anotación con CDI. De hecho, es más difícil explicarlo que el código, se van a reír del código. Así se inyecta una propiedad. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor externalizado, y en el orden en el que lo vieron en las dias positivas, Eclipse Micro Profile les permite inyectar ese valor. Primero, podríamos tener un valor predeterminado en la anotación. Segundo, si existe en un archivo Properties. Tercero, si existe una variable de entorno. Y por último, pueden configurar un origen externo de la configuración. Al final, ustedes lo inyectan dentro de su código, y se vuelve una variable o propiedad dentro de Java. ¿Por qué es importante? Cuando ustedes empacan su aplicación, por ejemplo, las configuraciones de Docker, Kubernetes, Vagranti y demás, suelen expresarse como variables de entorno. Entonces, con esto ganan la portabilidad del primer API. La segunda es Full Tolerance. Full Tolerance funciona más o menos así. Cuando ustedes tienen un método y ese método falla, falla dentro de una cadena de responsabilidad, queremos que falle, pero falle con estilo, como Buzz Lightyear. Entonces, Buzz Lightyear, por ejemplo, en la película, él se estaba cayendo, pero él no se estaba cayendo, estaba volando con estilo, creo que sí. Entonces, en el caso de Full Tolerance, esta API nos permite proporcionar un método alternativo. ¿Quiénes de acá han utilizado Istrix con Extreme Boot? Ok, es básicamente Istrix implementado y estandarizado a nivel de CDI y estándares de MicroProfile. Entonces, toda la idea de patrones de programación de Istrix, en combinación con métricas de performance de su aplicación, les va a permitir crear todos estos flujos alternativos de programación y tolerancia a fallas en microservicios distribuidos. Y esto funciona más o menos así. Supongamos que ustedes quieren hacer un request desde un servicio A hacia un servicio B. Los patrones de tolerancia a fallas, lo que les van a permitir es crear estos caminos alternativos, fallar con estilo, dependiendo ciertos patrones de uso y de métricas. El primero sería, si se permite caché, generalmente responden desde caché, entonces no llegan nunca al servicio B, llegan al caché del servicio B. Si existe el caché, proporcionan la respuesta del caché y ahí se acabó. No existe caché o no se permite el uso de caché, cae en el siguiente, que es un patrón de circuit breaker. Circuit breaker como tal, funciona como un circuito. Un circuito, la energía está pasando mientras el circuito está cerrado y si hay una sobrecarga o hay algún problema en la línea de transmisión, el circuito se abre y se va a la luz. El patrón de circuit breaker funciona más o menos así. A partir de los datos y las métricas recolectadas por su runtime, ustedes pueden medir si dejan pasar o no los requests. Y si en algún momento alcanzo una métrica pesimista, el circuito se abre y voy hacia un patrón alternativo. Es un método fallback. Entonces, ya no llegué a servicio B, donde una vez se cayó, mi fallback dio la respuesta. Supongo que el circuito todavía estaba abierto, puedo caer hacia un volket. Un volket es básicamente como los compartimientos del Titanic, que tienen un límite bien definido, 50, 100, 200 peticiones. Si pasan de ese número de peticiones, el volket los vuelve a sacar, los rechaza y pueden caer a una respuesta alternativa. Y si ya pasaron caché de circuit breaker, sí, volket, todavía ahí sí podrían ejecutar la llamada hacia el método B. Y esta llamada todavía puede fallar por algún, digámoslo así, alguna razón indeterminada. ¿Qué pasa cuando falla? Podría ya sea proporcionar una respuesta con fallback o directamente fallar. Entonces, todas estas etapas, probablemente los que ya utilizaron Istri y que vieron mucha familiaridad con esto, se implementan a través de anotaciones. A lo interno, la mayoría de implementaciones utilizan interceptores en CDI, entonces se pueden conectar a los ciclos de vida de cada uno de estos patrones. ¿Cómo se ve el código? Se ve... Entonces, en resumen son estas. El código se ve así. Entonces, en la parte de arriba lo que tenemos es un método clásico utilizando JAX-RS que se llama, por ejemplo, un find by ID. Aquí probablemente estoy buscando una película utilizando el ID de la película y proporciono un método FOLVA. Si se rompe alguna de las reglas que acabamos de establecer, ya no se dispara la ejecución principal, sino la ejecución alternativa. En este caso, yo establecí que la regla iba a ser un timeout simple. Si mi respuesta tarda más de 5 o 10 segundos en responder, caigo a la alternativa porque necesito generar responsibilidad y dejo al usuario o a mi interfaz gráfica gestionar qué pasa si el sistema proporcionó una respuesta alternativa. En el caso de Netflix, probablemente sea me caí o no encontré tus recomendaciones en un tiempo apropiado, quita de momento de la interfaz gráfica las recomendaciones para los usuarios. Entonces, esto permite que ustedes controlen cómo se va cayendo el sistema. Se cayó el servicio B, no encontraron ninguno disponible, disparan un fallback, el servicio no se encuentra disponible en este momento, por favor, intente más tarde. No es la respuesta ideal, pero sí el sistema no se cayó. Ahora, lo que sí sería malo es que siempre estén generando fallbacks, pero ahí probablemente haya algo muy malo en su infraestructura o en su programación. Espero que sea el primer. Entonces, a partir de fallback, fallback y particularmente Circuit Breaker y Volkes funcionan a través de métricas. Y estas métricas también las pueden ver desde el exterior de su aplicación. Y de hecho, lo común es que de alguna forma centralicen todas estas métricas porque ya no son tres application servers. Son 30 copias de 30 servicios y en algún momento quieren analizar el performance. Entonces, para esto, MicroProfile integra métricas. Entonces, básicamente son métricas utilizando JSON, vendor, base, que les dicen métricas de su runtime, métricas de su aplicación y hay cinco métricas que pueden explorar a partir de su aplicación server. Solo les voy a mostrar dos. Aquí, por ejemplo, lo que yo hago es inyectar un contador. Esto lo único que va a hacer es incrementar o decrementar cada vez que yo caiga a un método fallback y posteriormente yo puedo extraer esta métrica de mis copias de mis microservicios y centralizarlo en algún visor como Prometheus que es el más popular para ver métricas de su microservicio. Entonces, si se necesitan personalizar las métricas, podríamos utilizar, por ejemplo, Gage, que es básicamente usted genere su propia métrica, genere valores en una escala arbitraria y algún procesador de métricas las va a leer. Entonces, yo declaro que un método se va a exportar hacia el exterior utilizando Gage y cuando yo quiera ir y ver esas métricas, puedo verlas en formato de JSON o en formato de Prometheus. ¿Cuál va a ser el path donde encuentro la métrica? Diagonal metrics en su microservicio, diagonal métricas de aplicación, diagonal el nombre que le hayan colocado a la métrica. Entonces, pueden controlar de esto. Hasta donde recuerdo va a haber una charla específica de métricas. Esto es un tema completo por sí mismo. Si les interesa esto y cómo medir su aplicación desde el exterior, pueden entrar a esa charla. Entonces, esto es bastante simple. Es básicamente, ya te caíste o todavía no. Y si te caíste o estás fallando o estás tolerando las fallas, eso es lo que hace el API de Gage. es bastante útil cuando utilizan Docker o Kubernetes porque Docker y Kubernetes lo pueden personalizar para que reinicie los servicios, provisionen nuevas copias dependiendo de métricas de salud. Entonces, para eso se cae el check. ¿Cómo se utiliza? Ustedes pueden hacer un override y aquí, por ejemplo, lo que estoy preguntando es, ¿estás vivo? Lo estoy preguntando en portugués porque no sé esta presentación la había dado en Brasil. Entonces, básicamente yo sobrescribo la llamada de Gage y le digo, ¿todavía estás vivo? Puedo personalizar la respuesta con uno o dos valores y la genero. Entonces, posteriormente mi entorno de ejecución con Docker y Kubernetes podría utilizar estos datos para reiniciar mi servicio, provisionar nuevas copias y eventualmente automatizar y mejorar la facilidad con la cual yo creo mi infraestructura de nuestros servicios. Ahora bien, ¿acabase la pena hacer una pausa y pensar y todo esto no lo podíamos hacer antes con Java EE? La respuesta es sí. De hecho, existen libros completos de todos estos patrones implementados con Java EE, pero era muy difícil. Estar implementando los mismos patrones una y otra vez es más fácil utilizar combinaciones de anotaciones declarativas y convenciones sobre configuraciones que nosotros ya hemos utilizado en su momento. Esto es bastante simple. Cuando ustedes utilizan un sistema distribuido, hoy en día la forma más común de compartir y transportar la identidad de sus usuarios y sus privilegios es a través de un JSON Web Token. Entonces, JWT lo que les permite es que si el token utiliza un formato bien definido que es compatible con el estándar de Eclipse en MicroProfile, les permite inyectar toda la información que viene dentro de su token. Entonces, ya no tienen que estar parciándolo a mano. Una vez leen el token si el token es compatible con el formato, ustedes pueden inyectar los claims, quién es el usuario, a qué roles pertenece, a qué grupo pertenece, sin necesidad de escribir su propio parcer. Una vez cumplan con el formato. Acá, por ejemplo, lo que yo hago es que mi aplicación, yo le estoy diciendo que su método de autenticación va a ser con MicroProfile JWT. Esta anotación, quienes ya utilizaron Java EE, probablemente se les hace familiar. Teníamos autenticación Basic, autenticación a través de algún ring personalizado, se agrega un nuevo método de autenticación que es MicroProfile JWT y acá abajo, como ya tenemos autenticación con nuestro token, nosotros somos capaces de inyectar uno o varios de los claims que vienen dentro del JSON Web Token. Por ejemplo, inyecté el email, asumo que el token está compatible y está en el formato de MicroProfile, entonces lo puedo leer de forma fácil en la aplicación. Entonces, la siguiente API sería clientes TypeSafe. En el caso de los clientes TypeSafe, una de las cosas más dolorosas de hacer clientes en REST es que tienen que hacer toda una ceremonia para al final realizar la llamada. ¿Quiénes de ustedes han hecho clientes con JAX-REST puro? ¿Cuántas líneas les lleva a ser un cliente con JAX-REST? Cinco, cuatro, cinco, cinco de seis líneas. ¿Por qué? Si van a enviar, por ejemplo, un post de un servicio A hacia un servicio B, tienen que, el objeto en JAVA convertirlo a JSON, una vez que tienen el JSON, tienen que declarar cuál es el verbo, cuál va a ser la llamada, si necesita algún encabezado, luego le dan build y finalmente lanzan la llamada de uno a otro. Y cada vez que necesitan hacer llamadas entre servicios, están haciendo una y otra vez la misma ceremonia para que un servicio A llame a un servicio B. Entonces, la idea general de TypeSafe es que dentro de JAVA ya tenemos un mecanismo para hacer contratos y esas son las interfaces. Dentro de la interfaz, desde un cliente cuando vamos a llamar desde A hacia B, podemos declarar en la interfaz cuáles son los métodos de B que son interesantes para A y en lugar de hacer toda la ceremonia y programar línea por línea a qué hora vamos a llamar a nuestro servicio, lo que podemos hacer es únicamente declarar el contrato. Entonces, acá noten que es una interfaz que utilice las típicas anotaciones de JAX-RS. Lo que me está diciendo esto es que voy a llamar a un servicio ubicado en diagonal playlist que consume formato JSON y probablemente dentro de ese otro servicio yo voy a encontrar un método denominado get playlist names en el siguiente parte. Entonces, no estoy proporcionando la implementación de mi método, lo que estoy proporcionando es qué es lo que se encuentra en B y si yo inyecto esta interfaz a través de MicroProfile, MicroProfile genera automáticamente el client y ya no tengo que estar haciendo la ceremonia de las 5 o 6 líneas para que un servicio se llame a otro. Esta es una de las más populares y eso la vamos a utilizar en el workshop. Vamos a hacer una demostración. Generalmente lo que me dicen no es que tus demos están muy difíciles o están muy fáciles, entonces siempre preparo una demo alternativa si quieren explorar más al respecto de MicroProfile, en resumen si ustedes quieren ver un demo más avanzado se encuentra disponible en mi GitHub utiliza únicamente APIs estándares utilizando Java 8 y son dos microservicios. Hoy vamos a hacer algo más simple pero pueden darle un vistazo si les llamó la atención uno o varias APIs de las que acaban de ver en los slides. ok, entonces en un stack tradicional ustedes harían más o menos esto un endpoint consume dos data access objects alguno de ellos va a llegar a una base de datos y la duda más común que tienen es bueno si antes inyectaba todo con EJB o CDIs ahora cuál sería la nueva arquitectura básicamente cada uno de estos dados o cada una de estas cadenas y los niños de responsabilidad tienen que ser proyectos independientes entonces por eso está ubicada en los repositorios y ahora les voy a mostrar el Hello World del día de hoy para ir cerrando ahora bien MicroProfile no va a cubrir todo lo que nosotros vimos en el slide de arquitectura de microservicios de hecho solo cubre tres factores cuando ustedes quieren realizar de este tipo de aplicaciones la metodología más común es los 12 factores Cloud Native que originalmente nació en Jeroco MicroProfile cubre configuración la creación y acceso a backing services y por ejemplo la disposability siempre y cuando controlen el ciclo de vida de sus servicios el resto de cosas como la gestión de código dependencias cómo van a manejar sus pipelines concurrencia por binding políticas de dev production parity logs de administración proces ahora quedan fuera de todo el stack de tecnología y cada uno de ustedes tiene que decidir qué herramienta o qué proceso o qué disciplina de gestión de código les queda mejor al momento de utilizar este tipo de aplicaciones entonces vamos a probar una aplicación bien simple la aplicación que yo traigo el día de hoy se llama el hello world escalable y como sabía que no iba a tener todo el tiempo es una aplicación bien simple ok ¿quién me puede decir que hace esta recibo un nombre y retorna hola entonces por eso le decías el hello world más escalable no me creía entonces este proyecto particularmente lo que van a ver en este momento es únicamente cómo yo lo convertiría en un despliegue en un microservicio entonces tradicionalmente cuando nosotros ensamblamos nuestras aplicaciones les voy a mostrar una terminal ok tradicionalmente lo que ustedes harían es lo siguiente vamos a ver si compila me ven el clean package y van a generar un war file que probablemente después se llevaría a un sector de aplicaciones tradicional como les comento es únicamente un kernel word y les interesa cómo lo ejecutaríamos en fallar a Microsoft entonces en lugar de ejecutar el application server yo digo ya va a menos yard e invoco mi distribución de pagar a Microsoft yo digo que por favor despliegue el war ubicado target entonces en lugar de hacer todo el ciclo de despliegue un microservidor en este momento toma su war y lo publica y todo fue invocado en la de comandos lo que significa que así como lo acabo de hacer ahorita se podría invocar un top ya vamos ya solo es el calado ok entonces que pasaría si necesito escalar esto de acá tradicionalmente como se escalan los microservicios es proporcionando otra copia entonces proporcionamos otra copia usando otra terminal la idea general que va a fallar a Microsoft es solo un entorno donde pueden ir a localhost 180 personal para poder ver el local de servicio bueno el nombre es el nombre a la víctima es un servicio hasta el momento dicen a mi me vendieron un servicio escalable bueno me vendieron que esto va a hacer un hello world escalable como lo harían escalable tienen que meter su aplicación dentro de alguna especie de orquestación generalmente esto lo podían hacer utilizando un docker file para empacar su aplicación y la aplicación está empacada básicamente utilizando como base para a micro su propio guard hacia el directorio de despliegue y para orquestar utilizo un docker compose donde declaro que mi imagen escalable va a tener ciertas opciones como no utilizar más de 64 megas de memoria se va a ver dentro del 8080 y cada una de las copias va a tener su propia IP interna dentro de la red denominada internet en frente a mi hello world escalable entonces pongo un balanceador de carga en el type y para no complicar mucho de las cosas puse un balanceador con un janex en janex entonces vamos a ver un punto de entrada donde balancea cualquiera de todas las distancias del hello world y para ir cerrando entonces yo haría un docker compose un no scale quiero poner tres copias de web ok así a a a a a a a y bueno a a a a a a a La idea acá es que arrancaría el servicio Y arrancaría el balanceador de carga Entonces esto probablemente funcione en el workshop Espero que entren Esta no fue una buena demo Esperaba que arrancara Algo le pasó a mi doctor Bueno entonces creo que Esto fue una introducción breve a MicroProfile Y en general esto les permite Llevarse su aplicación a cualquier nube No importando a cual Yo por ejemplo hoy en la mañana cuando mi demo Si funcionaba la lleve a Oracle Cloud Y en Oracle Cloud Yo podría ejecutar no solo uno Sino varios microservicios Y ejecutarlos a través de la estructura que quisiera Entonces Bueno Creo que esto fue para ti Puedes preguntar a mi ¿Está abracinado? ¿Está abracinado? ¿El speaker va a...